5, 4, 3, 2, 1, ya. A los 50 sube a fondo y tenés los 200 más. A los 200 allá arriba sube con suave derecha a fondo y tenés 150 más. Suave derecha a fondo allá y tenés 150 más. A los 150 izquierda a fondo por adentro. A los 150 izquierda a fondo por adentro. Y tenés 100. A los 100 sube por izquierda y derecha de uno más. Más por adentro. Uno más, más por adentro está Miguel. Tenés 80 más. A los 80 izquierda a fondo. A los 80 a la izquierda a fondo. Sube fondo por derecha. Sube fondo por derecha. Sube con izquierda a fondo por adentro. Y ojo, vado de media por derecha. Y a los 80, ojo, derecha de dos. A los 80, ojo, de la derecha es de dos, Miguel. Rolija, eh, acuérdate que se vuelve. Izquierda de dos, ojo la salida. Izquierda de dos, ojo la salida. A los 80, ojo la salida, acuérdate. Es lo más prolijo a los retos, lo más prolijo. 50, izquierda de dos, por adentro se vuelve. Dos por adentro se vuelve. Y derecha de dos, ojo el interno. La derecha de dos, ojo el interno. Izquierda de uno, con derecha de uno menos. Por adentro, uno menos. Por adentro. Con izquierda de media, menos. Izquierda de media, menos. Sale con izquierda a fondo. Y derecha de media, con izquierda de uno. Con derecha de un y medio, por el interno. La izquierda que vas a ver ahí es de uno. Con derecha de un y medio, por el interno. Un y medio, por el interno, eh. Sale con izquierda a fondo. Y tan es 50. Derecha de uno, con izquierda de un y medio. Ojo, eh. La derecha de uno, con ojo. Izquierda de un y medio. Tarde por adentro, con la salida. Y derecha de un y medio, por adentro. La derecha de un y medio, por adentro. Sale con izquierda a fondo. Sale con izquierda a fondo. Y derecha de media, más. La derecha de media, más. Y izquierda a fondo. abierto para izquierda de media más izquierda de media más acá Miguel media más esa izquierda E y guardaganado a fondo y vamos que tenés 80 prendelos limpias baja de media con Bado con derecha a fondo sube por derecha a fondo sube por derecha a fondo guardaganado con izquierda a fondo